saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo y bueno esta tiene que ver precisamente con el piloto de ducati en moto gp andrea dovizioso y bueno como sabemos andrea dovizioso ahora se pasa las cuatro ruedas porque como sabemos el piloto de ducati en moto gp se convertirá en piloto oficial de la marca audi en la cita del campeonato de turismo alemán o dtm como quieran decirle que se va a correr en la pista italiana de misano y bueno como sabemos la integración de ducati dentro del grupo bag tendrá grandes ventajas para andrea dovizioso que podrá disfrutar de una oportunidad única como sabemos el piloto de la categoría moto gp ha sido invitado por esta marca alemana para sustituir a uno de sus pilotos dentro del dtm un campeonato compuesto enteramente por pilotos profesionales y bueno esto tendrá lugar precisamente en la carrera en la carrera la pista de misano en la cual bueno dovizioso se conoce muy bien aprovechando los problemas de calendario entre uno de los pilotos titular titulares de la marca audi el brasileño el joven brasileño pietro fitipaldi nieto del bicampeón brasileño también emerson fitipaldi dentro de la estructura belga de wrt y bueno dovizioso ya ha tenido la oportunidad de rodar con el prototipo audi rs 5 dtm que en estos momentos es el vehículo dominador en el campeonato que recién ha comenzado su temporada su temporada de este 2019 la que compite directamente contra la también alemana vm w y la británica aston martin que debuta este año en sustitución de mercedes que ahora está bien ligada a la fórmula e y bueno no es en cualquier caso la la primera vez que un piloto ducati se beneficia directamente de la unión con audi ya pasó en 2016 cuando chas davies y javi fores pilotos de superbike fueron invitados al audi titicap campeonato que bueno era era el telonero del dtm y bueno aunque no es la primera vez que dovizioso competirá con cuatro ruedas porque ya lo hizo a bordo de un lamborghini super trofeo en el año 2016 y será que lo hace también a alto nivel aunque el dtm nos acostumbra a hacer un campeonato donde los pilotos tengan rotación en los últimos años si se ha podido ver invitados como sebastiano ye actual campeón del rally mundial por parte mercedes o el italiano ex fórmula 1 y excart alex anardi por vmd o por lo que el italiano tuvo que sentirse privilegiado y todo eso y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau